Se realizaron en nuestra capital las 17ª Olimpiadas Regionales de Profesionales en Ciencias Económicas. Compartimos imágenes de las diversas cenas que se realizaron y también algo de deportes. En representación del Consejo Profesional de Ciencia Económica de la provincia de Corrientes, tenemos el orgullo de ofrecer a los turistas, a los profesionales en las ciencias económicas, estas Olimpiadas arrancaron en el día de hoy las actividades, pero venimos trabajando hace ya un año atrás en todo lo que tenga que ver con la organización. Es una Olimpiada que en este caso podemos recibir la visita de consejos de provincia de Buenos Aires, de ciudad autónoma de Buenos Aires, de Córdoba, de San Luis, de La Pampa, de Mendoza, de Neuquén, de Chubut, de Río Negro, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. Son realmente alrededor de mil, mil doscientas personas que hoy nos están visitando por estos días. Y bueno, vienen a realizar, las excusas son actividades deportivas, pero también vienen a hacer actividades sociales, como la cena de apertura que estamos teniendo en esta noche y la cena de clausura para el próximo día sábado. Hacemos un poquito de historia y cómo surge, cuáles son las motivaciones que tuvo para dar inicio ya hace muchos años, ¿no? El primer grupo que inició las Olimpiadas. Bueno, acá presentes hay, están presentes quienes participaron mucho desde las primeras organizaciones. Uno de ellos, un correntino, mi gran amigo Maciel, digamos. Este, creo que él fue uno de aquellos que junto con otro grupo de muchachos de otras provincias empezaron a pensar que no todo es contabilidad, no todo es impuesto, no todo es auditoría, sino que algo más nos hace falta para desarrollarnos como hombres. En el plano de la cultura, en el plano social y en el plano deportivo, es que además lo mezclamos con lo social. Esto de reunirnos hoy, de hacer las despedidas, de la entrega de medallas el día sábado, también tiene forma parte de la formación del ser humano. Si dejar de ser solamente aquello que se pensaba que era un contador, un licenciado en economía y administración, de esas carreras medios duras, para convertirlo en ser humano, que creo que es lo más importante. Estas Olimpiadas comienzan en el año 1984, en principio se organiza a nivel de Federación Argentina, cada dos años se realiza una nacional y cada otro dos años una regional, región norte y región sur. Esta se toma como modelo lo que venían organizando los médicos, y gracias a Dios, hoy cada vez la cantidad de participantes van aumentando año tras año. En esta oportunidad, en Corriente, contamos con unas jornadas regionales de 1.200 participantes. En las nacionales, por ejemplo en Salta, estuvieron 2.500 personas, es decir, aglutina a demasiados profesionales, inclusive mayor que los congresos nacionales. Así que la idea es seguir creciendo, seguir participando y organizando eventos de esta naturaleza. Las imágenes muestran ahora el desempeño deportivo de los participantes de las 17mas Olimpiadas de Profesionales de Ciencias Económicas, que se desarrollaron en esta capital del 27 al 30 de agosto. Las disciplinas deportivas convocaron a más de 1.000 contadores, que provenientes de distintos puntos del país, se midieron en atletismo, bochas, sexto bol, básquet, mountain bike, natación, padle, pesca, fútbol, hockey, voley, tenis, golf, tenis de mesa, truco y ajedrez, y las imágenes que compartimos son el reflejo de cuatro días de competencia deportiva y sano esparcimiento. Es dable destacar que Corrientes ofició de anfitriona por tercera vez, haciéndolo también en los años 1988 y 2002, reincidiendo en el 2014, cumpliendo con un desafío importante que se logró con el esfuerzo de muchas personas. Agradecemos al profesor Jorge Martínez la gentileza de estas imágenes.